Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Wulong Fallen Dynasty, porque te voy a mostrar las 5 mejores armas. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Wulong y videojuegos en general. Estas armas están en esta lista, pues no hay otras iguales, ya que sus artes marciales son únicas y específicas a cada una de las armas que te voy a mostrar. Para conseguir estas armas, lo vamos a hacer por medio de la mecánica de los compañeros. Por si aún no lo sabes, cuando llevas a tus compañeros al máximo nivel de juramento, te van a dar una copia de toda su armadura, sus armas y muchas veces también sus artefactos. Para subir el nivel de juramento de tus compañeros, simplemente los tienes que llevar a misiones contigo, pero este proceso puede ser muy lento. Por suerte existe un objeto, la copa de la cordialidad. Este objeto te va a subir de 1 a 3 niveles de juramento. Hay una misión donde podemos farmear este objeto bastante rápido y muy fácil. Es en la parte 2, el nombre de la misión es el fuerte de los demonios del cielo amarillo, justamente la que estás viendo en pantalla. Una vez en la misión, simplemente sigue el camino que está tomando mi personaje. Iniciamos en el spawn tal cual, donde iniciamos la misión. Sigue caminando, métete a la cueva, evita a todos los mobs, no es necesario eliminarlos, de hecho solamente vamos a perder tiempo. Pasa toda la cueva hasta que llegues a esta arena, aquí va a haber un pajarraco, ignóralo. Abre esta puerta, vete pegado al lado izquierdo hasta que encuentres estas escaleras, súbelas. Una vez arriba, vamos a llegar a esta abertura, déjate caer y aquí está el cofre, garantizado, siempre va a haber una copa de la cordialidad. A unos cuantos pasos del cofre va a haber una bandera, pero antes te recomiendo que elimines este mob para que nos deje interactuar. Vete a la pestaña de viaje, vuelve a seleccionar la misión para que la reinicies, se refresque el cofre y lo puedas volver a farmear las veces que quieras. Muy importante que reinicies la misión. Y ahora sí, sin más, vamos a ver las 5 mejores armas. Comenzaremos con la lanza de la serpiente invicta. Su arte marcial es la voltereta de pitón. Esta arte marcial va a iniciar con un pisotón en el suelo que va a hacer gran daño de inicio, continuando con una serie de lanzazos cubriendo gran distancia y haciendo muchísimo daño. Esta arma no solo es efectiva por el daño que hace, sino también porque el pisotón de inicio va a romper la defensa de tus enemigos, garantizando el daño del resto del ataque. Esta arma no la va a dar Shang Fei, insisto, cuando lleve su nivel de juramento al 10. Su escalado base es de C- en la virtud de fuego, seguido con madera un D- y finalmente tierra con un E-. No te preocupes, estos rangos, estas letras, van a aumentar conforme vayas aumentando el nivel del arma, llegando a una positivo cuando sea el nivel máximo. A continuación te presento la lanza sin parangón. Esta lanza es una bestialidad, puesto que cubre demasiada distancia con su arte marcial, llamada el vórtice silbante. Como puedes ver, estoy cubriendo fácil unos 15 metros, golpeando todos los enemigos que se me ponen enfrente. Si combinas esta arte marcial con el daño elemental, vas a ser un daño bestial. El escalado de esta arma es tierra, su principal, seguido de agua y finalmente madera. Aquí estás viendo unas mejores letras, puesto que esta lanza ya la tengo en nivel 4. Para conseguir esta lanza, tienes que llevar al nivel máximo de juramento a Shao Jun, el personaje que estás viendo en pantalla. Ahora estamos viendo el Báculo Verde Jade. Esta arma también es muy efectiva, no solamente por su movimiento de arte marcial, sino que también es a semidistancia. Su arte marcial es el abanico del pavo real. Si dejas apretado el botón del arte marcial, va a hacer este abanico hasta que te quedes sin espíritu. No solo eso, sino que también va a lanzar bolas de fuego, dándote la opción de utilizarla a distancia. El escalado base de este báculo es madera, seguido por agua y finalmente metal. Te repito, estos valores van a aumentar conforme vaya subiendo de nivel tu arma. Para obtener el Báculo Verde Jade, simplemente tienes que llevar a Hong Jing al nivel máximo de juramento. Es el personaje que estás viendo en pantalla. Y ahora estamos viendo el arma favorita de muchos. Su nombre son las Alabardas Dobles del Colmillo de Tigre. Su arte marcial es el Golpe de Espina. Como el arma anterior, si dejamos presionado el botón de la arte marcial, va a ejecutarla hasta que nos quedemos sin espíritu. El arte marcial de estas Alabardas es el más rápido de todo el juego, dándote la oportunidad de aplicarles el trabucle a tus enemigos. Y si lo combinas con daño elemental, vas a hacer un daño realmente asqueroso. El escalado principal de esta arma es Virtud de Fuego, seguido de tierra y finalizando con madera. Para conseguir estas Alabardas, tenemos que llevar al nivel máximo de juramento a Sun Tse, el personaje que estás viendo en pantalla. Y para finalizar, estamos viendo el Cuchillo de Guía. Su arte marcial es el Impacto Adronador. Esta arte marcial es bastante efectiva, no solamente por la distancia que cubre, sino que también es muy efectiva para llenarles la barra naranja a tus enemigos y poderles efectuar un golpe crítico. Por mucho, esta arte marcial es la que más rápido va a llenar esta barra naranja a tus enemigos. El escalado base de esta arma es Metal, seguido por Fuego y finalmente Agua. Para obtenerla, tenemos que llevar al nivel máximo de juramento a Sun Yan, el personaje que estás viendo en pantalla. La mayoría de estos compañeros los vas a desbloquear en la parte 2, con excepción de Sun Tse, el que te da las Alabardas dobles. Este chico lo vamos a desbloquear mid-game en la parte 4, segunda misión. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por verme, hasta la próxima.